AFAEM son las siglas de la Asociación de Familiares y Afectados por la Esclerosis Múltiple en Burgos, institución que trabaja intensamente para lograr la plena y real integración así como la participación de las personas con la enfermedad en todos los ámbitos de la vida, en igualdad de oportunidades al resto de la ciudadanía, mejorando así su autonomía y luchando contra su discriminación. En las instalaciones ubicadas en el Centro Graciano Urbaneja disponen de un servicio de rehabilitación integral para los afectados con fisioterapia, psicología individual, familiar, grupal y de pareja, así como información sobre las subvenciones y gestión de ayudas al apoyo y orientación. También disponen de asesoramiento en ayudas técnicas, así como lugares donde realizar terapia ocupacional, talleres cognitivos y de logopedia para los afectados. Durante el año realizan campañas de sensibilización y captación de fondos, siendo una de las más destacadas la campaña Mójate por la Esclerosis Múltiple, que se lleva a cabo en las piscinas. Promueven también actividades de ocio y tiempo libre como excursiones, encuentros, comidas, fiestas y organizan charlas y talleres para que los miembros de la asociación estén más formados y acompañados. Ampliar y mejorar las instalaciones, dar visibilidad al colectivo y apoyar cualquier avance en la lucha contra la Esclerosis Múltiple son algunos de los objetivos de una asociación asentada en la ciudad de Burgos y en gran parte de la provincia. Y hoy conocemos más sobre la Esclerosis Múltiple y la asociación de familiares y afectados por esta enfermedad en la provincia de Burgos. Están aquí con nosotros Irene García García y Verónica Sarabia Montaño, son dos de las integrantes de la Junta Directiva de la asociación. ¿Qué tal Irene? ¿Cómo estamos? Muy bien. Verónica, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por invitarnos y darnos este pequeño espacio. Bueno, pues Sara, ya teníamos ganas de conocer más sobre la asociación porque hemos oído hablar muchas veces de la enfermedad, que por desgracia la tenemos mucho más presente de lo que nos gustaría, ¿no? Pero queríamos conocer más, ¿no? Sobre cómo se vive esta enfermedad. Sí, ¿qué tal Irene? Verónica, ¿cómo veis la asociación en estos momentos? ¿Cómo creéis que está? Yo quería hacer un pequeño matiz, que en la provincia en sí de Burgos hay asociación tanto en Aranda como en Miranda. Nosotros, en nuestro caso FAEN, estamos en lo que es la ciudad de Burgos y atendemos a todas las personas que vienen. Pero es verdad que en la provincia hay tres asociaciones y yo creo que también nos beneficiamos todos porque al final es una provincia muy dispersa, con muchos pueblos y es lo que hace que sea posible dar atención a todas las personas. Y concretamente en nuestra asociación, por desgracia, como bien habéis comentado, va en aumento, cada vez hay más afectados, cada vez más jóvenes y claro, pues se nos está quedando pequeña la asociación que es una necesidad que tenemos, buscar un espacio más grande y bueno, pues haciendo todo lo posible por seguir creciendo e intentar conseguir esos perfiles profesionales que igual todavía nos faltan para poder dar esa atención integral que necesitan los pacientes. Hay que recordar que Verónica hoy nos habla, además, en calidad de integrante de esta junta directiva, como técnico dentro de la asociación y como afectada, ¿no? También, Verónica. Sí, sí, dentro de, estoy, bueno, como Irene, de vocal de la junta directiva, como afectada, lo que pasa es que trabajo en la universidad investigando, no exactamente como técnico en la asociación, sí que ayudamos las dos en todo lo que podemos, de hecho estamos en la organización de muchas actividades, propuestas, en medios de comunicación, pero bueno, intento ayudar también un poco, ¿no?, desde esa perspectiva de investigación y trabajar en colaboración desde la universidad con AFAEL. Habéis hablado de las diferentes asociaciones que hay dentro de la provincia, ¿con las demás de igual Soria, Valencia o de otras comunidades autónomas también tenéis relación? Sí, de hecho, nosotros siempre hemos creído, ¿no?, que al final es algo que nos afecta a todos, que es una enfermedad que, por desgracia, no solo está presente en Burgos, sino en toda España, en Europa, cada vez más casos, y nosotros somos parte también de FACALEN, que es la asociación de, la Federación de Castilla y León, que junta a las asociaciones de Castilla y León para luchar por nuestros derechos, porque lo que decíamos es una provincia y una comunidad muy grande, muy amplia, entonces, claro, para poder luchar por objetivos comunes estamos dentro de la Federación de Castilla y León y también estamos dentro de M España, que es como una asociación que nos engloba a todas las asociaciones de España que quieran formar parte, formamos parte y colaboramos con parte de lo que pagan, con, digamos, las cuotas que pagamos como socios se da una investigación y luego también, pues bueno, en medida de lo que podemos, también colaboramos con otras cuestiones con ellos y digamos que es un poco el paraguas de todas las asociaciones para poder luchar y reivindicar derechos que es a nivel nacional. ¿Qué servicios están prestando en estos momentos en la asociación? ¿Y cómo lo estáis recibiendo también las familias, Irene? Pues tenemos servicio de terapia, de fisio, de psicólogo, también por parte de las trabajadoras sociales, de logopedia y pues parte de las familias, bien, lo único que eso, que los servicios, pues muchas veces no llegan a tanto como quisiéramos porque cada vez somos más, entonces necesitamos más también profesionales. Irene, que recordar que está aquí en calidad de familiar, ¿no? En este caso de tu padre, ¿no? Que además nos comentaba que ya lleva muchos años, ¿no? Sí, lleva 32 años con la esclerosis, con la enfermedad. Y claro, nos remarcaba que hay que distinguir, ¿no? Que a veces, bueno, pues lo que es la enfermedad progresiva a lo que es otro tipo, ¿no? Sí, hay que puntualizar porque, a ver, cada vez se conoce más y cada vez la gente de a pie de calle que no tiene relación con la enfermedad lo conoce más pero muchas veces la confunden o se creen que solo es de los huesos, que solo afecta la movilidad y nos gusta a los enfermos porque es llamada la enfermedad de mil caras, es muy heterogénea en cada uno aunque tengas más o menos mismas variables sociodemográficas, es que no tiene nada que ver, ni siquiera teniendo el mismo tipo entonces, claro, muchas personas cuando hablas de esclerosis, hasta los propios afectados no se ven reflejados con otros afectados entonces siempre nos gusta puntualizarlo, que al final es una enfermedad que afecta al cerebro y a la médula espinal esa médula espinal, por decirlo así, es un cable que lo protege la mielina, que es el plástico que recubre el cable y depende a qué altura tengas la lesión, pues te va a afectar a cosas muy diferentes desde la movilidad, devolución, equilibrio, problemas cognitivos, sexuales y luego todos los que llamamos síntomas secundarios como el cansancio, la fatiga, que no se ven, no es con los brotes, va con la enfermedad y también están muy presentes entonces para mí, en un día normal, yo tengo muy afectada por ejemplo la sensibilidad si no miro lo que cojo se me cae, pero no se ve, sin embargo otras personas tienen muy afectada la movilidad como es el caso del padre Irene, entonces van en silla entonces, no siempre va asociado a la misma ayuda técnica, a la silla de ruedas a veces es igual de difícil llevar el día a día, pero es muy heterogéneo el curso de la enfermedad y por eso hay que dejar ver todos los tipos de personas hay una película que hizo Dani Rovira, 100 metros, y siempre nos gusta decir que para mí los 100 metros puede ser jugar un partido de pádel, pero para otra persona sus 100 metros puede ser llegar a la parada del autobús y no porque solo tenga problemas de movilidad, igual tiene una fatiga tremenda y no puede llegar entonces como son síntomas también que no se ven invisibles pues es como que es más difícil comprender a las personas que no tienen estos síntomas visibles Ha surgido una pequeña esperanza con la innovadora intervención combinada que frena la esclerosis múltiple ¿Cómo estáis viviendo esa novedad? Es lo que comentábamos, que obviamente es algo positivo, pero que no sirve para todos por lo que estábamos hablando ahora mismo, es muy heterogénea, no sirve para todo pero es verdad que dentro de que necesitemos más profesionales y tal, los que tenemos pues estamos muy contentos con ellos se siguen formando, son muy buenos profesionales y siempre intentan innovar y hacer y ahora hay una terapia conjunta entre terapia ocupacional y fisioterapia y para darle más una atención integral y muy personificada, o sea muy a la persona, muy específica para esa persona entonces están intentando llevarla a cabo con las personas que son posibles y con lo que los recursos nos lo permiten pero aún así, ni se conoce origen, ni se conoce cura todo es intentar mejorar nuestra calidad de vida, que al final es lo que trata la asociación y los medicamentos que existen son para frenar o paliar, pero en ningún caso curar pero bueno, todo lo que nos ayude a frenarlo, pararlo, mejorar de los brotes es una ayuda porque al final, es lo que yo digo, ojalá llegue algún día esa cura pero qué pasa hasta esa cura, nuestra calidad de vida, intentar que sea la mayor posible La última marcha solidaria, se hacía un llamamiento sobre todo a las personas afectadas a las familias y en general a toda la sociedad, a vivir sin miedo la enfermedad porque a veces el miedo ya no solo te atenaza, sino que te impide muchas veces ver una visión global de lo que supone, creéis vosotros que hay que desechar el miedo, que es una manera de combatir la enfermedad es decir, miedo no A ver, el miedo es inevitable, pero es verdad que el cómo lo lleves, el cómo la afrontes es muy importante al principio, como esta enfermedad lo que te hace es estar todo el rato en incertidumbre ¿Por qué? Porque no sabes ni cuándo, ni cómo, ni qué te va a pasar porque no sabes cuándo te van a dar los brotes, cuánto te van a durar, a qué te va a afectar entonces vivir en esa continua incertidumbre, aparte del primer shock, ¿no? de estar sano y tienes una enfermedad, eso es un primer shock que ya es difícil aceptar pero una vez que superas ese primer paso, claro, vivir en la constante incertidumbre es muy duro de gestionar pero es verdad que muchas veces más que eso, es el miedo a que, como hemos comentado esta enfermedad, sobre todo se diagnostica en el adulto joven y es la primera causa de discapacidad después de los accidentes de tráfico entonces, te pilla en la etapa de tu vida que estás creciendo en todas las esferas en el trabajo, en la familia entonces, claro, mucha gente también es el miedo a contarlo el miedo al rechazo, porque es una etapa muy importante donde todavía encima casi no te has formado como persona como para asimilar todo eso y que te toquen tantas esferas de tu vida entonces, muchas veces también ya no es el miedo de la enfermedad, de lo que te puede pasar sino de contarlo, del rechazo, de no tener trabajo, de todo lo que conlleva pero bueno, yo animo que cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su ritmo pero lo que está demostrado a nivel de investigación es que la aceptación funciona es la estrategia que mejor va, pero que es difícil y que, lo que sí que no, que no duden en buscar ayuda si no lo quieren contar, que no lo cuenten, pero si lo están pasando mal de verdad que busquen la ayuda necesaria que es, cada uno lo vive como puede, como quiere, como... pero sí que si necesitas ayuda, que no tenga ningún reparo en pedirla porque al final es estrés, es constante y hay que intentar gestionarlo Una enfermedad a la hora de trabajar, pues nunca está bien vista, ¿no? ¿Creéis que las empresas tienen esa incomprensión con los trabajadores a que lleguen a realizar bien su trabajo? Yo he tenido la gran suerte de que la empresa, que además antes, anteriormente trabajábamos las dos en la misma empresa, Andriada que no tuve ningún problema, lo aceptaron, si necesitaba alguna adaptación lo adaptaron pero también es verdad que yo no tengo un nivel de afectación muy fuerte pero bueno, en este caso no tuvieron ningún problema y tuve mucha suerte actualmente también estoy en la universidad y no tengo ningún problema pero yo sé que no es lo normal y lo normal es que es un shock y que normalmente sí afecta y mucho y sobre todo cuando, por ejemplo, estás en una progresiva que de repente en peor así ya no vuelves a mejorar o una recurrente pero que te dan muchos brotes entonces yo sé que es muy desconocido y que realmente la gente tiene tiene miedo, o sea, la gente que contrata tiene miedo porque creen que, pues bueno, que vamos a estar todo el rato con bajas o tal y tampoco es real porque muchas veces y esto lo digo para quien nos esté viendo que sea la persona que va a contratar yo muchas veces digo si la esclerosis no me afecta para tal, no me voy a dejar con catarro o sea, nos hacemos como nuestra propia coraza de si la esclerosis no puede, nada puede y realmente a no ser que te pase algo muy gordo lo demás lo relativizas tanto que realmente a la hora de enfrentarte a otras cosas yo creo que incluso por ejemplo, el número de bajas o tal no creo, a ver, alguna persona puede ser pero no creo que sea más que la de otra persona Sí, porque a lo mejor la enfermedad te hace ser más fuerte, ¿no? de alguna manera Más resiliente, sí al final es que como no te queda otra que vivir con ella te acabas, como digo yo, haciendo amiga porque no te queda no te queda otra que o tiro o tiro entonces no voy a estar enfadada continuamente conmigo con el mundo y con la enfermedad entonces al final te haces resiliente y dices si he podido con esto no me va a frenar un catarro no me va a frenar y al final te haces más resiliente o le das más importancia ¿no? a otras cosas y yo creo que se compensa y que no tienes a priori, a no ser que sea un caso muy grave más bajas que otra persona Yo en el caso de mi padre era autónomo y hasta el último momento o sea, hasta que no pudo subirse al camión no lo dejó o sea, podía costar andar le tenían que ayudar muchas veces pero hasta que no pudo subirse él no paró o sea, que igual otra persona o tal pues no pero sí que es verdad que son muy fuertes o sea, hasta el final del final del final no paran es una manera de luchar ¿no? sí, sí, sí son muy luchadores tengo que hacer mi vida lo más normalizada y dentro de eso pues está el trabajo ¿no? y que igual no podemos llegar al mismo punto pasando por la mitad de la montaña que es lo más corto y la tenemos que rodear pero que llegamos y que si alguna persona necesita una adaptación y se la das al final ese compromiso yo creo que es todavía el doble porque ves que te están que al final debería ser como lo suyo ¿no? que te adapten y tú puedas seguir haciendo entiendo que habrá en algunas profesiones que es imposible pero a la que lo sean que se la adapten porque yo la experiencia a nivel general no solo en esclerosis sino en discapacidad en general la gente suele responder muy bien de hecho yo trabajaba porque la política de la anterior empresa había otras personas con otro tipo de discapacidades y al revés hicimos una comunidad entre nosotras entre los propios trabajadores muy bonita y nos ayudamos entre nosotros y lo que igual no podía hacer una persona bueno al final es adaptar ¿no? y entender año tras año y coincidiendo sobre todo con el día mundial de la esclerosis múltiple sí que oímos esas exigencias de que a la propia enfermedad y a los los que lo padecen pues de alguna manera se vean beneficiados por esa protección social ¿no? que hay con otras enfermedades no sé si sí hemos reivindicado mucho sobre todo el tema del 33% que en el momento que te firmen la enfermedad que te den ya ese 33% de discapacidad porque ya la tienes y porque no hay cura si otro y algún día hay cura pues mira habrá que volverla a valorar pero como de momento no la hay que desde un primer momento te den el 33% porque luego cuando empeoras realmente no te van a subir entonces es que una persona con esclerosis si no se ha recuperado un brote puede pasar de hacer una vida completamente normal a necesitar realmente una ayuda y claro son muchos meses que la familia la persona queda completamente desprotegida en el caso vuestro Irene si tu padre si que la tiene esta protección adecuada sí pero mi padre porque lleva muchos años y sí que es verdad que todo es mucho más lento o sea porque mi padre empezó entonces la enfermedad tampoco se conocía tanto entonces fueron muchos años hasta que realmente se vio físicamente que no podía entonces ahí sí que fue más fácil el conseguir pues más del 33% que es lo que ahora mismo tiene y como es progresiva pues lo que pasa es que tienen que ir a pasar reconocimientos cada cierto tiempo claro porque es verdad que hace 30 años pues incluso había gente que decía bueno pues como que como que tú mismo la estabas exagerando ¿no? un poco como que lo que te pasaba no era porque no lo teníamos diagnosticado así entre comillas y como los síntomas son tan diversos muchas veces se asocian a otras cosas como pueden ser los mareos como pues se asocian a otras cosas sobre todo porque no era conocida la enfermedad eso claro la verdad que ese panorama ha cambiado mucho nos falta avanzar pero ha avanzado mucho favorablemente porque hay muchísimo ha crecido muchísimo número de afectados entonces al final pues claro ya se conoce mucho más hay un protocolo de actuación entonces hasta igual por ejemplo Burgos que es una ciudad pequeña y demás pero ya yo por ejemplo sí que estuve tres años que no sabían lo que eran pero porque no tenía el número de lesiones o no tenía las condiciones clínicas para firmarlo pero ya enseguida me hicieron nada más que llegué me hicieron una prueba o sea ya hay una manera de actuar sin embargo en la época de su padre no es que ¿cómo no vas a ver? o ¿cómo no vas a ¿cómo vas a tener todo el rato? no te mando al psicólogo al psiquiatra entonces es que no no sabían entonces iban derivando de un profesional a otro y no sabían sin embargo ahora persona que va con cierta sintomatología enseguida les hacen las pruebas y enseguida te derivan ya efectivamente eso la verdad que ha avanzado mucho a mi padre fue en Pamplona aquí no se lo diagnosticaron aquí decían que eran otras cosas y fue a Pamplona y ahí sí que sí se lo diagnosticaron ¿cómo afecta en este caso Irene la noticia a la familia cuando se lo diagnostican? a mi padre la diagnosticaron la enfermedad un año antes de que yo naciese o sea eso no lo sé pero sí que es verdad que a lo largo de la vida a lo largo que mi padre haya ido teniendo diferentes necesidades hemos tenido que amoldarnos todos la casa nosotros es una forma de vida o sea la enfermedad es una forma de vida para el resto te condiciona digamos totalmente ¿no? o sea a la gente que estáis alrededor te condiciona hasta el punto que o sea tú quieres te puede condicionar pero nunca le puede condicionar a él tienes que intentar que sea lo más normalizado posible sí que él se encuentre bien ¿no? y que tenga pues todos los medios a su alcance aunque vosotros tengáis que modificar a veces pues horarios espacios ¿no? eso sí pues turnos de trabajo pues donde vives cómo hacerlo el entorno sobre todo las modificaciones del entorno es lo más importante para que él sea lo más autónomo posible o sea tanto pues a nivel de la casa a nivel de la habitación la cocina el baño y tanto también pues a la silla de ruedas al andador pues según ha ido avanzando la enfermedad se ha ido tenido que pues modificar todo eso claro que por eso es tan importante ¿no? lo del tema de tener reconocido la discapacidad para que cuando llegue ese momento de poder tener las ayudas necesarias lo más rápido peleándolo posible claro y al final que es algo progresivo entonces va a ir avanzando más y más entonces tener esas ayudas tan necesarias luego también reclamamos mucho porque el hecho de tener una silla de ruedas o bueno las diferentes ayudas técnicas para movilidad normalmente es una silla de ruedas eléctrica o las pequeñas motos que yo le digo eléctricas ¿vale? normalmente eso te lo tienen que prescribir entonces ¿qué pasa? que hay gente que igual sí que te anda 500 metros pero no anda más entonces los médicos dicen no mientras puedas andar no te voy a prescribir pero es que no se dan cuenta y también intentamos que sea visible que es necesario porque una persona que es completamente autónoma que pueda hacer su vida social que se pueda desplazar ya sé que lo intentan hacer por la autonomía pero en verdad les están cortando su círculo social y su autonomía de verdad porque si yo solo puedo salir medio kilómetro de mi casa es lo que voy a hacer si tengo esa ayuda técnica y la necesito me voy a poder ir a seguir jugando mi partida o voy a poder seguir yendo a comprar voy a ser autónomo no voy a necesitar igual tanto de la familia o de los recursos sociales entonces también la importancia de ver realmente cómo potenciar esa autonomía ¿no? estamos hablando de la esclerosis múltiple que por desgracia es una enfermedad que cada vez afecta a más personas y dentro de estas personas cada vez afecta a más mujeres también ¿no? es decir antes hablábamos de dos de cada cuatro o una cosa así sí estábamos en estos últimos años tres mujeres por cada hombre tres mujeres por cada hombre entre un 70 y un 80% pero es que ahora mismo ya hablan de casi cuatro mujeres por cada hombre en las investigaciones no solo en España sino a nivel europeo y a nivel eso es como una proporción que más o menos se mantiene y esto hace pues a vosotros a los quienes estáis de alguna manera afectados directamente o alrededor ¿hay que tener un comportamiento distinto si en el caso de que es mujer o es hombre no ¿hay pautas distintas o no? realmente como es una enfermedad tan heterogénea da igual en si hombre, mujer, edad porque como es tan heterogénea cada uno y no se va a comportar igual realmente en ese sentido no igual más por el tema ya de por ejemplo es que os es múltiple y embarazo igual más en el sentido de a nivel clínico tener un especialista cada vez los neurólogos están más formados cada vez se tiene más información más en el tema igual en sí del embarazo pero más por el embarazo como tal ¿no? pero en sí a la hora de terapias de fisio va a depender mucho de la persona de la enfermedad con la persona independientemente de lo que pones de lo que pones de alguna manera eso es como es tan diversa es imposible de decir para todas las mujeres vale esto incluso en el embarazo aunque haya medicaciones que se pueden dejar durante el embarazo que lo que sí que es verdad que se ha avanzado en estos años que decíamos que a la mayoría de personas aunque no a todas la discapacidad les está llegando más tarde ¿por qué? porque han avanzado mucho los tratamientos a la hora de frenar la enfermedad entonces aunque llegue llega como más tarde los afectados tenemos una vida más normal durante muchos más años nuestra vida laboral también el hecho de ser madres o padres también ha cambiado un montón entonces bueno pues son claro ha cambiado el perfil del afectado en general y aunque sea muy heterogénea por eso queremos cubrir esas necesidades ¿no? que es gente joven la gran mayoría sin olvidarnos a nadie por supuesto pero se cree de hecho que mucha gente ya la tenía y no lo sabía hasta que no le ha dado un brote porque antiguamente no había ese protocolo no había esa detección aunque es verdad que también se sabe que ha bajado la media y lo preocupante es que ya hay casos en edad pediátrica menores de 14 años entonces es una realidad social que tenemos que atender porque la tenemos muy presente en nuestra provincia y por desgracia en España claro es una enfermedad que la discapacidad cada vez aparece más tarde pero como dices ya hay el aumento entre los jóvenes de 20-30 años cada vez es más evidente ¿cómo lo están afrontando? más o menos que aparezca cada vez antes es difícil porque normalmente lo único que suele ser en la mayoría de los casos como común es que tú empiezas con un primer brote normalmente suele ser a la visión pero bueno no tiene por qué pero un primer brote del cual te recuperas y a ti te dicen no si tienes una enfermedad neurogenerativa ya para toda la vida y tú dices pero claro se han recuperado del brote si yo estoy perfectamente tú estás o sea tú no notas tú estabas sano si has tenido una pequeña pues como me pasó a mí me afectó a la visión al ojo izquierdo que dejé de ver pero luego recuperé la visión y estaba bien entonces ese shock y lo que decimos yo tenía 18 añitos yo no sabía casi te estás formando como persona como ser como con tus valores con tus que no sabes casi ni que como digo yo ni que pintas en el mundo imagínate con 14 entonces de repente te dicen eso la mayoría de gente dice no esto se han tenido que equivocar o bueno al final acabas diciendo lo tengo pero es más leve o hasta que no aparezca lo olvido yo ahí sí que entiendo que hay un primer periodo que cada uno es que es muy respetable y cada uno lo tiene que ir a su ritmo pero a esa gente sí que les diría que por ejemplo el tema de empezar fisio ciertos tratamientos no hay que esperar a estar espástico a perder movilidad que mientras antes lo trabaje mejor es decir que se acerquen que necesitan x x que es que tienen una vida muy activa y hacen deporte y no necesitan vale pero que no tengan ese miedo a preguntar porque lo que está claro es que si tú por ejemplo se ha visto que recuperas mucho mejor a nivel muscular y tal cuando lo has trabajado entonces si tú te pones antes es mejor que esperar a estar muy afectado eso es que aunque puedas tener beneficios de la terapia después va a ser mucho más beneficiosa y hay estudios que lo dicen si ya previamente digamos pues bueno pues lo trabajas entonces bueno que aunque hay muchos años porque igual luego en 2-3 años no les vuelve a dar un brote incluso en 10 hay gente que se tira en una época muy larga sin incluso no tienen a veces ni medicación todavía entonces es como lo obvio y a mí me pasó obviamente por la edad que tienes pues estás pensando en eso en estudiar en tu trabajo en salir con tus amigos y lo dejas en el último plano yo no digo que no lo hagan pero es verdad que por acercarse y bueno pues trabajar por ejemplo a nivel físico o tal no va a costar mucho si la persona joven está bien y creo que puede ser muy bueno para el futuro en el caso de AFAEM como de otras asociaciones hacen digamos que son multifuncionales hacen mucha actividad necesitan de de mucha gente para poderla realizar y de mucho espacio nos comentabas que es una de vuestras demandas ¿no? el tener una una sede una un local donde poder impartir todas estas actividades claro al final como están estas gestiones es difícil y es lo que estamos un poco luchando ¿no? porque se nos ha quedado el espacio muy pequeño porque cada vez somos más afectados cada vez ha roto más ese tabú del que hablábamos entonces la gente acude más a la asociación y al final hay que pensar una cosa que la seguridad social cubre a nivel clínico o sea lo que es el neurólogo tu medicación y tal pero la fisioterapia que necesitas o la logopedia o la terapia ocupacional o sea esa atención integral que necesitas porque hemos dicho que esta enfermedad afecta a muchas cosas diferentes no la dan la suple la asociación entonces claro necesitamos para dar esa atención integral muchos pues perfiles profesionales diferentes que trabajen en equipo lo que decíamos ¿no? los que hay son muy buenos es verdad que necesitamos más apoyo y sobre todo necesitamos más espacio se nos ha quedado pequeño el espacio ahora mismo ya cerrando este 2023 ¿tenéis alguna actividad programada para el próximo año? ¿o todavía está un poco en el aire? el mojate como todos los años la ruta de Arlanzón y pues lo que alguna otra sí que tenemos pendiente pero todavía no están confirmadas digamos que tenemos esas dos actividades como fijas en el año porque ya las llevamos haciendo varias ediciones también el camínate aunque no la organizamos nosotros es en Hornillos del Camino nos lo organizan desde el pueblo y llevan también bastantes ediciones nosotros colaboramos ayudamos nos lo organizan todo pero también es como algo anual que tenemos siempre luego pequeñas cosas internas nuestras pues ahora en Navidad nos juntamos y demás pero luego vamos viendo según las necesidades por ejemplo este año hemos tenido suelo pélvico por lo que hablamos como tanto para mujeres como para hombres pero es una necesidad que parece que no muy desconocida y ayuda mucho trabajar el suelo pélvico para muchas cosas pues tuvimos una financiación precisamente en mujer y sí que hemos estado trabajando suelo pélvico lo tienen grupos de gimnasia de piscina a nivel cognitivo o sea depende de las necesidades tenemos muchas pero como fijas tenemos esas tres campañas y bueno mira queremos hacer una actividad solidaria y pues implicarnos con la asociación por supuesto de hecho mucha gente nos ha comentado pues voy a hacer una carrera en tal y yo lo que sea que lo quiero donar a la asociación vamos encantados agradecidos a FAEL lo pueden encontrar en redes sociales en internet está la página de la asociación ahí van a tener el teléfono de contacto tanto para si nos quieren echar una mano con lo que sea que encantados como si necesitan de nuestra ayuda para cualquier cuestión y que no solo es para afectados sino también para familiares que estamos ahí y que si nos necesitan no duden Muy bien Verónica pues muchas gracias por estar hoy con nosotros en este espacio y desde aquí pues invitamos primero a todos mucho más sensibles con lo que es la enfermedad a conocerla mejor porque cuando una se conoce mejor pues la podemos digamos tratar de mejor manera y a colaborar y a implicarnos en lo que pues tanto los afectados como sus familias necesiten y precisen ¿no? Sí, nada daros las gracias por invitarnos por darnos este espacio para para poder contarlo ¿no? y que al final no solo es clero si no hay muchas cuestiones que nos afectan como sociedad y que el hecho de tener estos espacios yo creo que lo que hacen es mejorarnos a todos como sociedad porque estamos dando cabida a todas las personas entonces muchísimas gracias y ojalá tengamos más avances ¿no? Ojalá pueda ir a contarte que por fin hay cura que conozcamos origen y diagnóstico y solución sobre todo más que diagnóstico gracias Muchísimas gracias Muchas gracias